Esto es una cosa que le dice el padre a su hija, ¿vale? Vamos a escucharlo. Este día me quedo sin tu sonrisa, tu fe es su cumplisa de cada mañana. Recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama. Si tú fuiste en mi locura, yo fui sin buscarlo, tu primer amor. Y recordaré aquellos paseos agarraos de mano. Junto por el parque, por la playa, todo enamorado. Y hoy me quedo en tu cara y en la mía, todo el tiempo que ha pasado. Ya he sentido celo y como el miedo me calabaste a los huesos. Cuando supe que otro hombre era el dueño de tu beso. Y aunque te vas, no me dejas, con el corazón partido. Y aunque no lo quise ver, hace tiempo que sé que te he perdido. Y el que ha tenido la suerte, al que le entrega tu amor. Y ojalá llegue a quererte, solo la mitad que yo. Y que se merezca tu amor cada día. Que por Dios te cuide, que yo solo quiero. Verte feliz, vida mía. Y agárrame del brazo, mi niña chiquitita. Y un beso a tu padre, que no hay en el mundo novia. Más bonita. Más bonita. Más bonita. Gracias.